¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en Notimex TV. Les informo que en la presente semana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dio a conocer que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha registrado una mayor cantidad de solicitudes para participar dentro de las empresas como aprendices. Esto debido a los efectos de la pandemia del COVID en todo el país. El desempleo ha provocado que estos jóvenes acudan a este programa para poder tener capacitación y debido a ello, el incremento ha sido significativo. La funcionaria federal no descarta que durante el mes de junio este número siga la alza. También informó que en el 9% de los casos de 1.300.000 jóvenes han tenido que ser removidos de la empresa original donde fueron enviados para capacitarse debido a que se han presentado algunos problemas. A grandes rasgos, la Secretaría del Trabajo manifiesta que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está significando una alternativa para mantenerse en esta época de pandemia y que ha afectado especialmente a este sector de la población. Informo para Notimex TV, Luisa Calderón.